Una mercancía compuesta básicamente por abarrotes y víveres que había sido hurtada en días pasados fue recuperada por unidades de la policía en una residencia del barrio Santa Fe. En esa operación se capturó a una persona. Este es el cargamento de víveres y abarrotes que había sido hurtado y el cual fue recuperado por la policía durante un registro llevado a cabo en una vivienda del barrio Santa Fe de la Comuna 5. Este es el momento en el que los uniformados entran a la casa. Según las autoridades, la mercancía había sido escondida en la vivienda donde fue detenido un hombre y en la cual estaban las cajas con jabón, detergentes, harina de trigo, productos de aseo, entre otros. Bueno, este es uno de los hechos que pronto nos llenan de satisfacción toda vez que se presenta un hecho delictivo y pues gracias a las labores investigativas, la propuesta de conocimiento del hecho se da con la recuperación de estos elementos por la suma de 23 millones de pesos. Hay un responsable de los hechos, sigue las labores investigativas para tratar de descubrir las personas que son conocedoras, copartícipes en este hecho delictivo y pues obviamente que tranquiliza el gremio de transportadores porque una vez se presente un hecho tenemos que ser solidarios, rodear de información a las autoridades y por lo menos en este caso dar claridad y dar captura con los responsables de la actividad ilícita. Reinaldo Antonio Bueno Mejía ahora deberá responder ante un juez de control de garantías por el delito de piratería terrestre dado según las autoridades que al parecer pertenece a la banda conocida como la del Pollo que se dedicaría al robo de mercancía en general la cual hurtan de vehículos que llegan al puerto. Hotel Maguipi, todo un paraíso cerca a Buenaventura confortable con penthouse, zona de piscinas, jacuzzi, senderos ecológicos playa privada con marea alta y baja amplia zona de pesca, restaurante, cafetería, bar y discoteca en el Hotel Maguipi disfrute de un paseo en lancha por los esteros para el descanso habitaciones sencillas y múltiples con baño privado zonas verdes para la relajación, cabañas y un espacioso centro de convenciones no deje que su paseo sea una imaginación disfrute con la familia y los amigos en el Hotel Maguipi este placer usted también se lo merece